Señores, disfrutando mis cortes de pelo, aunque ustedes lo ven paja un nube por la gorra, pero y mi arreglada de barba que fue ayer en celebración. ¿Qué ocurre? Se somete en frente a Alejandro Vargas el jueves la solicitud de arresto a César Emilio Peralta y a él es que él se entera con sus informantes. Recuerden que él es un hombre protegido por el DICRIN y aparte de eso por el DICRIN y diferentes estamentos de inteligencia que los protegen, que le dan seguridad. Se le ve mucho en ese VG. Recordemos el concierto de Anuel, que hubo una persona que WF emparentada a él coincidencialmente y resulta Gamalache, nada más se le ve en los restaurantes de Gamalache, es decir, SVG, coincidencialmente todo esto. Pero entendemos y recuerdo que él mismo me dijo a mí que estaba cobrando el dinero ese día, el dinero ese día del concierto de Anuel. Entonces el vínculo es claro de que hay que investigar. ¿Por qué la prisa? No están saliendo todos porque todavía hay que atrapar más personas. Hay que esperar que esto cante, pero también la prisa en un sentido se debió a que muchos quieren llegar a la impunidad con una posición política en el gobierno para no poder ser procesado. Esto agiliza el proceso para el pedimiento de tradición y los procesos internos que se van a llevar, porque no todos se van a extraditar, pero deberán procesarse. Debido a que el gobierno dominicano no ha sometido a nadie, incluso con mis denuncias, no se planteaba hacer nada. A Danilo Medina se le informa en la amenaza que hizo hacia mi vida que el tema de David Ortiz parecía estar vinculado y según un informe que tenemos interno le dijeron que era él el que tuvo que ver con eso, César Emilio Peralta. Pero parece que hubo algo interno también de funcionarios del gobierno y se desechó. A todo esto siempre se pensó que el distinguidísimo César el Abusador iba a salir impune a todo esto. Pero venían unas investigaciones haciéndose, nosotros colaboramos con un trabajo fuerte denunciando las cosas que fue lo que empezó a quitarle la visa a Europa. Porque si ustedes se fijan, incluso el hijo del chino, Jerry Cordero, vive viajando a Europa, que también está en investigación ahora mismo y que se le está dando un seguimiento diferente porque es parte de esa mafia y es parte de los que viven viajando a Europa hacer negociaciones allá. Igual que en otros casos de esta gente que maneja artista, que tiene mucho que ver con gente en Francia y en España que también se están investigando y con Italia. Es un trabajo largo, no podemos decirle qué. Pero yo de verdad nunca pensé que me iba a meter en todo esto, pero se me empujó hasta este punto debido a que el mismo gobierno me tendió esa celada contra el cabo. Lamentablemente para él y gracias a Dios para nosotros, hemos podido vencer esa situación y no solo eso, servir a nuestro país, apoyando y logrando que fuerzas extranjeras que siempre han denostado un interés por la seriedad y especialmente que nos tienen catalogado en República Dominicana como lavadores y movedores de dinero sucio, han hecho un trabajo que lo debimos hacer nosotros por el bien de nuestro futuro. Este es el primer paso y venimos con más cosas porque esto no se ha quedado aquí. Gobierno limpio.